Comencemos. Gracias al cielo, Sofía ha llegado a tiempo. Verás, la señorita Hurtica ha llenado la Academia de Preparación Real con burbujas traviesas. Y como ya sabes, solo Sofía y tú podrán ayudar a que se solucione el problema. Pero tendrás que usar todo lo que hayas aprendido sobre magia para rescatar a la escuela y echar a la señorita Hurtica bien lejos. Parece que la señorita Hurtica no está en el invernadero. Ayuda a Sofía a reventar todas las burbujas antes de ir a otro lado. Toca una burbuja para lanzar un hechizo en esa dirección. El hechizo reventará la primera burbuja que toque. Recuerda que para avanzar debes reventar todas estas burbujas. ¡Buen estallido! ¡Muy bien! Sigue reventando las burbujas de la señora Hurtica. ¡Ya casi terminas! Quedan pocas burbujas para reventar. Cariño, lo hiciste muy bien. Reventaste todas las burbujas traviesas de la señorita Hurtica en el invernadero. Y mira, encontraste una página del libro de hechizos. Recuerda que si las das vuelta y las ordenas, descubrirás un hechizo. Cariño, estoy muy orgullosa de ti. El rompecabezas está armado. ¿Es posible? ¡Sí! Es una burbuja de hechizos al... Revienta estas burbujas cuando las veas. Y el hechizo saltará a más burbujas. Parece que hay más burbujas traviesas en el salón de baile del profesor Popov. Vayamos a echar un vistazo. ¡Oh no! ¡Burbujas de olor! Evita reventarlas mientras despejas el salón de baile. De lo contrario, explotarás una nube de gas apestosa. ¡Bien hecho! ¡Oh no! ¡No ardientes esas burbujas verdes de olor! ¡Bien hecho, cariño! ¡Sigue así! ¡Buen estallido! ¡Casi, casi! ¡Reventaste todas las burbujas traviesas del salón de baile! ¡Esta es otra página del libro de hechizos! Recuerda que si las das vuelta y las ordenas, descubrirás un hechizo. ¡Qué bueno! ¡Tienes una burbuja antiolor! ¡Muy útil! Escucha, si revientas esta burbuja, se irán todos los olores feos del salón. ¡Buen trabajo! ¡Es hora de buscar a la señorita Ortica en el salón de té de la Escuela Real! ¡Mira eso! ¡Más burbujas en el salón de té! ¡Tienes que reventarlas a todas! ¡Ves esas raras burbujas cuadradas! ¡No explotan! ¡Pero son perfectas para que los hechizos mágicos reboten! ¡Cielos! ¡Qué olor apestoso! ¡Faltan pocas! ¡Como reventaste todas, salvaste el salón de té! ¡Mira! ¡Burbujas del rompecabezas mágico! Recuerda que si las das vuelta y las ordenas, descubrirás un hechizo. ¡Teniste una página del libro de hechizos! ¡Veamos cuál es! ¡Es la burbuja reventadora! ¡Dale a esta burbuja y reventará todas las burbujas que se encuentran! ¡No te preocupes, cariño! ¡No reventará ninguna burbuja apestosa! ¡Despejaste el salón de té! ¡Pero en los establos todavía te necesitan! ¡Oh, qué desconsideración! ¡La señorita Martíca llenó los establos con sus burbujas traviesas! ¡Empieza a reventar ya! ¡Y no olvides evitar las burbujas apestosas! ¡Maravilloso! ¡Cariño, tienes un talento natural! ¡Así se hace! ¡Los caballos voladores te dan las gracias por haber despejado los establos! ¡Buen estallido! ¡Cielos! ¡Qué olor apestoso! ¡Muy bien! ¡Qué bien lanzas hechizos! ¡Bien hecho! ¡No! ¡No revientes esas burbujas verdes de olor! ¡Bien! Gracias a ti los establos quedaron despejados Y más burbujas del rompecabezas mágico Las vemos cariño Recuerda que si las das vuelta y las ordenas Descubrirás un... ¡Ah! Es la burbuja lentificadora Tú sabes, es bastante Revienta esta burbuja Y todo se hará más lento Para facilitar la tarea de reventar burbuja ¡Bien hecho! Pero me temo que no hay tiempo para descansar Oí que hay una gran burbuja traviesa en el salón principal Temía de que esto pase La señorita me pica a sus tribunas de reyes Para atrapar a los estudiantes y maestros en la sala principal En tu vida yo también ¡Bien hecho! ¡Maravilloso! ¡Ya casi llegamos! Estamos muy contentos de que nos estés ayudando ¡Cuidado! ¡Buen estallido! ¡Cielos! ¡Qué olor apestoso! ¡Qué bien lanzas hechizos! Cariño, tienes un talento natural Muy cerca Sigue reventando ¡Maravilloso! ¡Qué orgullo! Reventaste todas las burbujas traviesas Y salvaste a la escuela Flora, Primavera y yo No podríamos haber atrapado a la señorita Ortica sin ti Ahora debemos tener cuidado O la señorita Ortica pondrá más burbujas traviesas ¿Qué son? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Si la existencia es una gran heteronora ¡O la señorita Ortica! ¡Gracias por vereter las burbujas ¡Toma de origenes! Gracias por ver el video.